En el parque Chacabuco, están prendiendo fuego, les tiran cosas incendiadas a las casas. Imaginate los vecinos pobrecitos. Gonzalo. Exactamente. Una historia que viene ya de largo rato, te diría, porque estamos hablando de una imagen que vas a ver que es impactante. Hay una pareja de personas que, al menos él, está en la calle, aquí en la calle Cachimayo, al 700 desde hace 10 años. Según te dicen los vecinos, venden drogas, molestan. Es cierto, están padeciendo una situación de calle. Esto, lógicamente, no amerita ni la menor estigmatización ni crítica, pero digo, más allá de eso, por lo que dicen los vecinos, generan inconvenientes en el barrio. Uno de los inconvenientes, Guille, toma este color que vos ves en la imagen. Aparentemente, tiran colchones al borde de una casa, al borde de un edificio, lo prenden fuego. Y claro, los vecinos, obviamente, ya desgastados por esta situación, lo que hacen es, toman un tacho de pintura, pintan, y esto sigue de largo durante el tiempo. Ahora bien, y esto me parece muy interesante que vayamos ya a contar la historia puntual que nos trae hoy a este barrio, porque estamos hablando de una pareja de personas de más de 85 años. Al menos te cuento. Él, Jaime, tiene 86 años. Esta es la puerta de la casa. Estamos en Cachimayo 769, una casa antigua, color rosa, como ves. Y esta es la ventana donde ocurre lo que vos viste en el video de recién. Bueno, así queda esta historia después de que, afortunadamente, una vecina vio lo que pasaba y resolvió tomar manos a la obra, echar manos a la obra, para poder ayudar a esta gente. Me voy a meter en la casa. Dale. Ya los ancianos nos están esperando adentro. ¿Ya les avisaste que vas a entrar? Es una pareja de abuelos divinos, macanudísimos. Sí, la verdad que son personas maravillosas. ¿Vos estás en tu casa, lo más pancho, estás bien? Y pasan unos energúmenos a tirarte una yesca. Vamos a pasar. Hacemos un lugarcito. Mirá, antes de hacer la nota, acá están ellos, Jaime y su señora. Y vamos a mostrar de adentro cómo se ve, Guille. Para que veas que esto no es que quedó afuera. La persiana quedó completamente carbonizada. Fijate, por ejemplo, acá, mirá. Lo que es la ventana, completamente carbonizada. Ya no hay vidrio acá, ¿no ves? Pasa la mano. Sí. Arriba, el marco también. Los podrían haber matado. Esto es increíble porque la realidad, Guille... No, aparte, imagínate la humareda que debió hacer esto. De hecho, te cuento. Esto ocurre el día miércoles a las 12 de la noche, a la medianoche. Y todavía yo al menos percibo el olor a quemado. ¿Cómo andas, Jaime? Y ando bien, ahora estoy bien. Estuve mal. ¿Cuántos años tiene? 86 y la semana que viene. ¿Cómo se llama? María Ángela. María, ¿cuántos años tiene usted? 88 y medio. Bonita. 86 y 88 años. Como 175 tenemos. Claro, bueno. A ver, bueno, la verdad que muy... Llevan 4 años de casados. 54 de casados. ¿Qué pasó esto? Una locura fue esto. ¿Primera vez? Única vez. Ahora, pero no es la primera vez en el barrio esto. En el barrio hay como 6 veces, mínimo 6 veces quemaron. Y no se nota porque la gente volvió a pintar en la frente solo. Ahora, si nos agarra el techo, no sé si podemos contar lo que nos pasó ahora. Volvamos al miércoles a la medianoche. ¿Ustedes estaban acostados ya durmiendo? Estábamos durmiendo, querían romper la puerta gracias a mis vecinas. Nos rompieron por teléfono. Nos avisó, salimos, que era una bruma que no se veía. ¿Ustedes se despiertan más que nada con el ruido de que les querían romper la puerta para ayudar? No, el teléfono que nos despertó mi amiga la vecina. ¿Y se despiertan y qué ven? No veo nada. Estaba toda una nube de nada que cuando salí me preguntaron si estaba vivo o no. No sabíamos qué había pasado con nosotros. Fuimos a la ambulancia, nos dieron aire, nos tomaron, no sé, del dedo, no sé qué hacen y... ¿La presión? Algo del dedo, sí. Y bueno, tuvimos vecinos muy amables, pero es una tristeza lo que pasa porque esta gente va a seguir, no termina con esto. Ahora vamos a ir a ese punto. Cuéntame usted, señora, cómo lo vivió esto, qué pasó. No, yo estaba durmiendo y de repente lo veo a él que sale corriendo, entonces lo seguí. Y ahí me atajaron ahí en el pasillo tres bomberos. Venga, señora, venga, porque yo no veía nada. Era toda una nube de aire feo, olor feo, horrible. Y bueno, me llevaron a la ambulancia enseguida, pero yo estaba bien, no sentía nada. Así que fue todo el susto, el susto. ¿Te sustó mucho? ¿Eh? En ese momento, si puede recuperar un poco esa situación, ¿cómo se sentía del susto? Sí, 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 no, no, después me recuperé enseguida, me dieron un poco de oxígeno, el SAME vino, este, bueno, estuvo todo bien. Ahora, cuéntenme, ahora vamos a hablar con la vecina para que ella también nos cuente, ¿quiénes son estas personas? El chico, vendedor de drogas, no sé si 10 años o mucho más. ¿Vendedor de drogas acá en la calle? Yo supongo que sí, porque hubo etapas de muchos chicos, fueron muriendo, es el único que dura es él. Y trajo una chica que es discapacitada, la cabeza no le da, o se le quemó por la droga. Es una tristeza lo que está pasando en el barco. ¿Y lo que hacen? ¿Prenden colchones en las puertas de las casas? Se prenden entre ellos y queman los colchones. A esta vuelta nunca pasó lo que pasó, que se agarra el techo, no sé si estamos contando el cuento ahora. No, no, no. De casualidad, si no lo vi a la vecina, esta casa se quemaba. Y posiblemente sí, lo más probable es que nosotros no estuviéramos haciendo ahora ningún comentario de lo que pasó. ¿Y señora, usted qué quiere contar o qué nos puede contar sobre esta gente que provocó lo que provocó? No, es una gente que necesita asistencia, asistencia médica, porque es una pobre gente. Hace no sé cuántos años que viven en la calle, que viven de lo que le da a la gente, pero necesitan ayuda los dos. En estas últimas veces que pasaban estos intentos de incendio, ¿llamaban a la policía, llamaban a las autoridades? ¿Qué pasaba con eso? Bueno, hasta ahora no tuvimos nunca problemas con ellos. Sé que acá a media cuadra hay un asilo y ellos tenían colchones ahí y siempre los quemaba, los quemaba ella. Y bueno, pero después se empezaron a quemar algo enfrente, a la vuelta, enfrente de acá de la otra cuadra. Y bueno... A ver, vamos a escuchar a la vecina. Me paro de vuelta. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Nelida. Nelida, bueno, contanos un poquito la historia del miércoles y los antecedentes. Bueno, la historia del miércoles fue un susto bastante grande, que bueno, nosotros empezaron a tocar el timbre, de ellos, nosotros estamos en el fondo. Y la verdad que al principio creíamos que como estaban en la puerta sentados, eran ellos los que se apoyaban en el timbre. Hasta que escuchamos a los bomberos, ahí salimos. Bueno, ellos estaban totalmente dormidos, esto era una nube de humo. Yo empecé a llamarlos por teléfono, ahí se despertó Jaime y bueno, y pudimos salir. Y cuando salí, ya estaba la... o sea, lo habían apagado los bomberos, pero los primeros que lo apagaron, no sé si ustedes tienen el video... No, 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 no. Bueno, es la chica de enfrente, que por suerte vino de la facultad a esa hora y la vio. Esta chica ya hace mucho tiempo que hace brotes psicóticos, porque evidentemente ya pobre debe tener una atrofia cerebral muy grande, me dijeron... O sea, nos dijeron otros vecinos que consume pasta base y bueno, y lo bajan con alcohol. Bueno, entonces eso hace mucho, de hecho tiene un abdomen que parece cirrosis, en un momento creíamos que estaba embarazada. Ya hace mucho que se está haciendo denuncias. ¿Qué les dicen cuando denuncian? Porque esto pasa, pasa, pasa. Bueno, yo te voy a decir, directamente ayer me dijeron que tenían todo, me mostraron, no sé, un libro así, lleno de fotos, lleno de cosas con todo lo que habían dejado. O sea, obviamente, policía científica, los bomberos, todos, todos habían hecho un cuaderno de ellos. Y que no hacía falta que nosotros denunciemos. ¿Y los detuvieron? Aparentemente recién me llegó que hace media hora lo vinieron a buscar. Así que, el tema es que yo creo que, bueno, obviamente el Estado se tiene que hacer cargo. Ella necesita un médico psiquiatra que la evalúe y que la pueda ayudar. Porque hasta ahora nosotros somos testigos de que se están matando y nos pueden matar a nosotros. Bueno, esta es la situación. Vamos a cerrar con esta imagen, pues, tremenda esta nota, porque es lo que se ve de adentro. De afuera llama la atención, pero de adentro es peor todavía, porque la verdad que esto es lo que vivieron estos abuelos en miércoles por la noche. Pero, esto fue un intento, Gonzalo, fue un intento de homicidio. Y cuando decimos que... Una cuestión es el consumo problemático. La persona que cae en esto necesita toda la ayuda, toda la contención. La otra es el narcomenudeo, aquellos que se aprovechan para usar mulas, correos. Y después están los narcotraficantes avalados por los poderes. Así que, cuando hablamos de Paco, hablamos de destrucciones de vida. Cuando hablamos de cocaína, cuando se habla de drogas sintéticas, es una asquerosidad, una porquería que está carcomiendo a la sociedad argentina. Es una basura que está carcomiendo a la sociedad argentina desde la base. Lo dijo el señor recién y su esposa recién. Hay una chica que está fuera de sí, que está completamente alienada. Hay una joven y hay varios más. Que es un peligro para sí y para terceros. Ese es el consumo problemático y merece ser atendido, comprendido, rodeado, asistido. Ahora, el negocio apestoso del narcotráfico, avalado por malos jueces, por malos políticos, por malos dirigentes. Sepan que ustedes casi matan a estos dos abuelos. Porque esto, Gonzalo, y cerramos con esto, esto fue un intento de homicidio. Gracias. 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 Gracias.